Ya llegamos a donde queríamos llegar Aquí estamos, vamos a comenzar Despoja todo pensamiento que no sea de amor Que quiero saber lo que escondes en tu interior Yo apagaré la luz y prenderé las velas Haremos de esta noche un amor de novela Te quita de la ropa Lentamente pieza por pieza Dos copas en la mesa Brindemos al amor Y esta es tu casa, este es tu cuarto, esta es tu cama Esta es tu casa, este es tu cuarto hasta mañana Y si te agrada puedes quedarte Será tu cama hasta que te dé la gana Vas a sentir vida mía lo que jamás has sentido Y ese bonito momento lo disfrutarás conmigo Esta es tu casa, este es tu cuarto, esta es tu cama Esta es tu cama hasta que te dé la gana Hasta que te dé la gana, este es tu cuarto y tu cama No hay hora de despedida, por donde entro no hay salida Hasta que te dé la gana, este es tu cuarto y tu cama Adivinando tus gustos, para ti fue diseñada Hasta que te dé la gana, este es tu cuarto y tu cama Hoy dormiremos los dos, sobre una mismita almohada Música 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 Hasta que te dé la gana, este es tu cuarto y tu cama Ya yo tengo la casita que tanto te prometí Muy llena de margaritas y es todita para ti Hasta que te dé la gana, este es tu cuarto y tu cama Te llenaré de calor, cuando yo arrope tu cuerpo Hasta que te dé la gana, este es tu cuarto y tu cama La rosa de tu pasión, yo cultivaré en tu huerto Y si quedo Llegamos Donde queríamos llegar, este es tu cuarto y tu cama Ahora yo te quiero amar, este es tu cuarto y tu cama Ya tú encendiste la llama, este es tu cuarto y tu cama Amame hasta que te dé la gana, este es tu cuarto y tu cama Música 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 Música